El control castrista sobre los inversionistas extranjeros es para muchos un obstáculo a la hora de invertir en la isla comunista. El grupo español Piñero dijo en claro, dejó en claro que no llegará a Cuba hasta que ese no sea un país libre. Luis Guardia tiene los detalles. El bug inversor en Cuba es una moda por estos días. Muchas compañías hoteleras intentan a toda costa llegar a la mayor de las Antillas. Pero otras han manifestado su no intención de negociar con el régimen comunista. Tal es el caso del grupo mallorquín Piñero. Se pueden construir en esos sitios. Su presidente Pablo Piñero enfatizó, según publicó el rotativo el diario de Mallorca, nuestros hoteles son todos nuestros. Iré a Cuba cuando pueda tener el hotel, contratar a mi gente. Y eso hoy no se puede. No iré mientras no sea un país libre. Él es uno de los pocos empresarios que está usando sentido común y está diciendo que él puede incluso ir a Cuba, aunque Cuba no sea un país occidental como a él le gustaría, pero con un mínimo de reglas y un cuerpo jurídico que le permita manejar su negocio y no tener que estar condicionado a un consejo de dirección cubano, a una división de bienes que no se basa en propiedad y a una propiedad que nunca es suya. La cadena Río es otra que ha dejado a un lado su inversión en la isla comunista. La firma catalana es una de las mayores de Europa, con franca expansión en el turismo caribeño. Pero, desde mediados de 2015, dejó claro su intención de no renovar los contratos con la estatal Gaviota e incentivar su mercado en las Antillas Menores y Punta Cana. Un mercado al que también apuesta el grupo Piñero. Hay muchos sitios para invertir fuera de Cuba, apuesto por República Dominicana y se ven los beneficios rápidos. Y lo mismo en México, Jamaica, Aruba, enfatizó Pablo Piñero. Mientras Cuba estuvo cerrada, 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 hubo no pocos empresarios que apostaron a tener un pie ahí y aguantar todo tipo de humillaciones y arbitrariedades, contar de estar presente en el momento X. El momento X llegó y de nada les ha valido. La mayor de las Antillas cerró 2015 con un récord de turistas recibidos. Pero ante el centralismo y el control gubernamental, muchos de sus socios o potenciales inversores optan por salirse o no ser parte de ese boom turístico. Luis Guardia, Martín Noticias. Gracias. Gracias.